Hola amigos, mi nombre es Andrés Cárdenas y el día de hoy les voy a presentar la silla de ruedas eléctrica referencia 001, una silla que les recomiendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la silla referencia 001, esta silla tiene tracción delantera, dos motores de 250W, es plegable, baterías de 12V 12A, llanta delantera de 16 pulgadas y llanta trasera maciza de 10 pulgadas, descansapiés removibles y descansabrazos abatibles, se pueden levantar fácilmente, vamos a mirar las funciones del control de mano, tiene apagado y encendido del pito, graduación de la velocidad, la palanca, adelante, atrás, izquierda, derecha. Adicional, en la parte inferior del control de mando tenemos el puerto de carga, esta silla puede venir con dos tipos de cargador, se envía solo uno, con el conector de micrófono la batería tiene que estar conectada o con el conector directo a batería, entonces en la parte de atrás se conecta en este sentido. En esta caja de batería tenemos dos baterías conectadas en serie de 12V 12A, para desconectarla simplemente agarramos del conector, no de los cables y ya queda sin la batería. Vamos a remover las descansapies, oprimimos este grip y levantamos, los dejamos acá, lo mismo en este descansapies, listo, los dejamos a un lado, vamos a plegar la silla, entonces en la parte de atrás tiene una barra donde está la batería, la subimos un poco para poder plegar más fácilmente y luego levantamos del forro, del sillín para poder plegar. Ya nos queda plegado, adicional tenemos una ventaja, que el espaldar se puede abatir, entonces podemos ganar altura a la hora de guardarla en un vehículo y queda así, bastante práctica. Acordarse que este sistema es de freno manual, entonces si queremos empujarla de forma manual, simplemente de los discos que están localizados en la parte central de la silla, movemos hacia cualquier sentido, dos grados, ya queda desengranada la silla, entonces para moverla más fácilmente. Es importante también a la hora de guardar un vehículo, proteger el control de mando, entonces vamos a, aflojamos un poco aquí la perilla y lo colocamos en esta posición para que nos proteja, entonces ya queda lista para guardar en cualquier vehículo. La silla así llega, digamos, cuando se envía a otras ciudades, llega en una caja y van a encontrar estas piezas, dos descansapies, dos antivuelcos y una caja de batería. Vamos a armarla, ¿sí? A desplegarla. Entonces el espaldar queda así, esto tiene que entrar bien en la guía, ¿sí? Una vez entra vamos a colocar los descansapies, colocamos los descansapies de afuera hacia adentro, entonces ahí soltamos. Recuerdo que de aquí no se levanta, de las partes plásticas no se levanta porque se pueden afectar. Entonces de los descansapies no se levanta porque se pueden afectar los codos plásticos. Vamos a colocar la banda, ahora colocamos el control de mando, lo metemos, metemos el tubo y ya con esta perilla apretamos para que quede asegurado. Ahí está libre la silla, entonces simplemente le damos un giro. Vamos a colocar la batería. Colocamos la batería, ¿sí? Esto debe estar derecho la barra y luego conectamos los dos conectores rojos. Ahora vamos a colocar los antihuelcos. Oprimimos, giramos y ahí entra. Asimismo para quitarlos es igual. Simplemente oprimimos, giramos y sale el antihuelco. Posteriormente probamos la silla. Entonces que nos prenda. Ahí ya queda lista para su funcionamiento. Para finalizar, les recordamos que pueden contactarse a través de nuestra página web, los números de teléfono que ven en pantalla o directamente a través de nuestras redes sociales. No olviden dar manito arriba.